3 8 10 11 20 15 16 17 17 18 20 Gracias. Gracias. Mike, I'm not going to be cast, Mike. Mike, well tell me, Mike. Mike, well tell me what you mean. What I'm saying. mis aguas aquí, tabola de manteca, manteca y huella, vien aquí, aguas aquí, chupé, lempé, gulé, respetaje. Ya está me cambiando el castillo de aquello, para esta candela no sabe que está cayendo. El hermano, me da mis abos, no? Está ley, karma. Yo soy bueno, ¿no? Está aquí en aquella casa, no vende. Viva para todo el mundo. Y para vos mira como material está cambiando, ¿no? Visio. Como te mandas en tu casa? Eita, porcelete, ¿no? Aquí me casa. Porcelete? Sí, sí, sí. ¿Tinta de autocorriente, que me casa? ¡Está triste! Mi rí, ¿no? Eso es una cosa que te molestías mi machac. E yo, me tengo una carta de tinta a guardar. Tu me vio que estaba fumando de una fiesta, ¿no? Ella le metía en la carta que a mí me perdi. Pero si es una carta malice. Pero hay una carta que nos traga a ser la tinta. ¿Carta? ¿Cuál carta, sí, Fabi? Está duerme de mi corazón? Como estaba en la sala de más cofí, subí más la presión, ya me perdoné mi corazón para quedarme con más casas. Sorry, mamá. Sorry. Mi misterio es casa. Comprende para mi mamá. Sorry. ¿Qué cosa? Fabi, ¿por qué ves a mí, no? Está tinta a matar, mamá? Ay no, increíble. Es un hombre, bro. Es un monstruo, un monstruo. Es verdad. Es verdad, mamá. Pero no mostraré. Cómo te diré la carta que pula la caí será, y no te tiré el foco, eso te pierdoé el puente por ti. Mira aquí, dice, así será la carta que te tiré el abio, ¿y? No. Es queriendo que era Dios, antes que buscó manera no, entonces Satanás destruíme. Pero sin spoiler no te escapamos, romántas. Así no te vas a dar el Orecán, en categoría 5 y 6. ¿Puedo decirle? ¿Era el favorito de un señor? ¿Es que me diga mi corazón? ¿Es que me diga mi corazón? ¿Es que me diga mi corazón? ¿Quieres que se me diga? ¿Es que me diga de mi corazón? ¿Es que yo soy músico? ¿Es que me diga que yo estoy en el corazón? ¿Y no te voy a darme una llave? ¿Es que te voy a darme un poco de llave? ¿Es que me diga? ¡Mira aquí! Su nombre no te va a pedir por tu cosas. Alfonso Tintán Destróieras. ¿Es que yo me voy a darme aquí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú estás aquí con mi mano? ¿Un momento? ¿Ethna? ¿Tú no estás ahí con la bifona? ¿Señora? ¡Va, señora! ¿Cómo estás aquí? ¿Estás bien asustado con mi gente aquí? ¡Ethna! ¿Qué pasa? ¿No? ¿Tú estás en la policía? ¿Tú estás en seguro que estás en casa? ¡Ay, ay, ay! ¿Tú estás en verdad? ¿Vas a mí pensar? ¿Vas a qué pasa? ¿Estás aquí en la Edna? ¡Ah, sí, también está Edna, señora! ¿Tú vale la pena hacer todos los cinco más? Cada con cada está mucho más dulce. ¿Vamos a tenerlo? ¿No? ¿No es cara para atrás sin verguenza? ¡Eguanta, señora! Aguanta, ¿bó? ¿Qué va a dar? ¡Eguanta, ¿qué es aquí para birra? ¿Vas a tener trenta de mi casa? Ya sin respetarme. No, sin pisar con quién vota. No, ahí nada más voy a pintar falta gente. ¿Vas a tener que interesar? ¿Sí? ¡Va a mí tal alias Mami Crack! ¿Qué estoy? ¡Casa de Tom! ¡Oh, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Pero nada. En la clase está masatúrcos. Dios no me inventa nada. Este bombón que ahora va a saber toca, esta fiesta, ¿vó? Está para que se fiesta. Toma llega de regalado 100 mil helos de misén. Nuestro camino va a terminar toda mi, y morir cae y morir en ti. Ahora no está para ver de sen, no está para ver de mami, ahora no está para ver de pasillo, no está para ver de tom. Y en formalidad. Ahora que nuestra regla es el asunto de sen. Ahora que nuestra regla. Señora, me saco una falha, no do de que tengo algo que voy a caer. Pero señora, queremos, es cosa que no está manejable de pensar, es cosa que tengo un full historia su tras, señora. No está sin, es cosa que no... Oje, no está vale la pena llorar ahora aquí. Me saco mi que... Aguanta, señora, aguanta. Aguanta. Toda historia que no tengo un full historia su tras. Andalas, ya señora Edna no, fue a tom de sen. ¿No? ¿Cá echad? Tom no, fue a tintán de sen. Y ahora nadie que fuera para que sea, no es lo que quedó la misma. Y luego nos lloró a tu de que tomes que fuera a matarse a la misma. Antes, pero cuando Edna ofreste el tom para que sea poco a poco. Y ahora yo Tom que no me guste para que Edna, Daniel a pedir a Edna para salir. De hecho, cuí a la madre. Esto aquí no. No tengo very kits aquí no. Esto está muy caliente aquí. Esto es para sí una novela. No tengo el supuesto primo de mí. Flexax, no. No, no me conoce de un flexax. Ah, Tintán, sorry señora. No, no me conoce. Seguirme de un flexax. No, no. No me entienden, no fue mi abogé, no hombre. Ya. Te lo cortesito, ¿no? Te lo puedo quebrar. ¿Puedes quebrar? Tata! Tata! ¿La familia? Tata, ¿qué podría hacer? Tata flex3. ¿Ves algo? Yeah, ¿qué Spring I see? Binó si contaba tu voz. ¿嘉iras? ¡Gracias! 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 Ay, ay, ay! No, no, ahí me sabe. De nadie, no casa me tiene una cosa. Que es mejor, brother. E, ahí muy diggoso. El hombre de carapato es un día para otra mujer. Y con el ruedal me messa, brother. Guado, guado, bro, que cosa es no? Está bueno, es saco no? Adicante, no? Qué cosa que, compara el ruedal, brother. My messas está cansada. My messas está cansada. Yo lo tengo aquí para mí, y me messas está cansada. El ruedal me dijeron. Lo estoy muy bien, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ah, no, no! ¡Buenos espectadores y los estén! ¡Donos quedan los beimos! Ok, ¡ Decidimos que no han sido más tiempo, ¡Miren la felicidad! ¡Sigue y disfruta! ¡Nos cocinan en la vida, bueno explodes! ¡No sin cartón! ¡Ey, Monique! ¡Qué mena de costumbre acaba de vol tener! ¡Que mena que te entran aqui un poco de fiesta más, Antonio! ¡Ay no, mi, que policía! ¡Extintando la fila de muñeca! ¡Berdad! ¡Vamos a reparar! ¡Vamos a dormir nunca, mita! ¡Meu acuerdo! ¡Vamos a ocupar! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos a ocupar! ¿pointados y... ¡Iっちゃemos! ¡ lives llevas iremas! ¡iguás! ¡Venga! ¡A la cuenta de que dice que tiene que decir que tiene que estar correctas, de la culpabilidad. ¡Ey! Es un maldito que está en la fiesta aquí dentro. ¿Qué es lo que está aquí? Sí. Aló. ¿Estamos aquí en el tín tán de? Mira, tenemos un coche aquí, el bombero va a tener, a mi papi, ¿qué problema está? ¡Qué! Ya que es bien que mi mamá viene ahí, y a la derecha, ¡gol! 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 y aquí mi mamá su gol de gloria de agua ni thinta ni gol de naked que me dior bien que Sobre, Mita que bréfo y otro King Hey Fabi, que está pasando? Miraquilissé. Tiaintana pasan, tias-tien a mener aquí, no? Bye-kutur y mama supe el oro y hasta hoy ni thinta ni oro No, 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 no No, 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 polís pe ¿Qué? Polis. ¿Quién? ¿Quién es la Polis? ¿Quién? Machu, está diez mil en el golpe. Diez mil en el golpe. ¿Va? ¿Quién es el machu? Machu... ¿Quién? ¿Quién es el machu? No, 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 Monique. Monique es cosa agita, sin duda. ¿Quién es el machu? Monique lobo no quiere, pero de arriba a vos mes, no entababian. Así, ahora, ahora voy a que me tengo un fin negocio, que me soco, un haletazo finis. Me da cupo. Así, bocosa, así, bocosa. Así, Kiko. Lo que cubo a piso, cubo a tase, comisato a bocaba, guapo a tase, a misitas. ¿Quién es el machu? ¿Qué es el machu? ¡Ah sí! ¡Oh, hey, hey! ¡Oh, hey! ¡Ojo! ¡Oh, hey, 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 heyyn! ¡Ey! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Rods, roods, roods! Perder! ¡Rods, roods! ¡Rods, roods! ¡Rods, roods! ¡Rods! ¡ sad! ¡Gras, roodsas! ¡Rods y robininad end��le! Vestופen Que no suyo. ¡Suscríbete! ¡Mas tablou, mas tablou! ¡Gios! ¡Ah, está Kiko, está Kiko! Mi hijo como va a ser, se ap�as drume con el hombre. ¡Sí! Si, ¿vale? Un hombre en este canal, y yo estoy contento, me voy a poner un hijo y me leo, ni leo, me lo que está。 ¡Multiplexo! ¡A ver, al menos a mi teney cama para mi dormir bien, mi amor me busco moda con vuestras casas. Túr se manifiesta broma. Cun cura y casas y el cachorro, finos a mi huacico. Vuestra vida seria mi amor. Correron de vuestras casas. Sin parte mi curva de nada. Va a ser ahora. Cuando hablo para mi mobila diente, me divergüenza. No, Toshina, esa que si no está acepta. Nostro pedí la que túrmales me brachanba y queme. No te dobro. No te dobro esa fiesta. Esa es verdad. Permestingle la fiesta aqui por mesmas burdens, ¿No te dobro de verdad ve verdad? Gracias, gracias. Problemas las que, problemas las que? Eh... Leve schon más. Leveاح a cuenta. 僅 nhân con el espeluzzo se dev Syndrome sois dicide como tú. ¿Parab pierdan de vuestras las que el refleSer чтобы sentirlo? Hombre... Me culinaryyorum. No puedo mirar un tacada besta. Vamos a darme sacarme fuera de fiesta. Aguera. No puedo mirar a mí aquí. No para broma ni nada. Pero que mischi. Vamos a darme sacarme fuera de fiesta. Ojo peor ainda. Llega así no leo. Debes amar. Para dar. Ah, ta. E mi, yo me leo como es papá. E cuos nacino. Conoce a mi mismo. Conoce a mi nervio, a opinar rabia. Aqui tengo. Ata comiça batiturando como é. E de a mi camina. No más. No más. Ata comi pedaomar. Comi de nacacase. Que ama hui. Vodiz mis amibos. Huinta doblabira chiqui. Vodiz mis amibos. E mira que hui aquí no. De miedo no. De hasta de mi sombra. Que me indico hui. No quiere hui por mis decce. Mesca mina amida. Ojo manda mirame aquí. Digo hui me se pensa. Divino para decce. Unico mita mi sabo. Eita quibra. Eita quibra. Vodiz mis amibos. Digo hui. Uf. Tengo que ir a la casa. No. Vodiz mis amibos. 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 Gracias. 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 Aló, aló, aló. Aló! 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 Suévén esc Shiki Murray! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!